A pesar de la larga distancia física que sepa la China de la Argentina, los contactos bilaterales tienen una larga data. Nunca olvidamos que poco después de la proclamación de la República Popular China, los amigos argentinos llevaron la delantera en establecer en Buenos Aires la Asociación Cultural Chino-Argentina. Mediante la cual se realizaron muchas actividades de intercambio con mi país. Asimismo, el sector industrial y comercial de su país organizó la primera delegación comercial de Argentina para visitar China. A lo largo de más de medio siglo, el desarrollo de las relaciones sino-argentinas ha contado con el apoyo e impulso de personas perspicaces de diferentes sectores y numerosos ciudadanos comunes corrientes de ambos países, a quienes quisiera manifestar mi alto aprecio. Tras el establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas en 1972, el intercambio y cooperación en diversos terrenos entre China y la Argentina viene alcanzando nuevas alturas. En 2004, el presidente Hu Jintao y el presidente Néstor Kirchner llevaron a cabo visitas mutuas. Ambos países declararon el establecimiento de la asociación estratégica, lo que constituye un importante hito de nuestras relaciones. Ambas partes se otorgan un firme apoyo recíproco en los temas trascendentales, tocantes a la soberanía e integridad territorial, hecho que ha permitido la consolidación de la confianza mutua política. Asimismo, los dos países han llevado a cabo fructíferos intercambios y cooperación en materia de economía, comercio, cultura, ciencia y tecnología. El volumen del comercio bilateral del año pasado llegó a cerca de 15.000 millones de dólares norteamericanos, que multiplicó por más de 2.000 veces la cifra del año cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. China ha pasado a ser el segundo socio comercial de Argentina y su tercera fuente más importante de inversiones. China y la Argentina, encontrándose igualmente en una etapa crucial para su desarrollo, están frente a muchos desafíos similares y aspiran a la prosperidad y reviviculización de la nación. La crisis financiera internacional, al mismo tiempo de atraer claves investidas al mundo, le ofrece nuevas oportunidades de cooperación. Los destinos de nuestros dos países nunca han sido tan estrechamente vinculados como hoy en día. El objetivo de mi presente visita a su país consiste en profundizar la amistad y confianza con la parte argentina bajo las actuales circunstancias, planificar el intercambio y la cooperación binacionales en todas las áreas, así como fortalecer la comunicación y coordinación en los asuntos internacionales y regionales. Me asiste a la convicción de que, en vez de las vicisitudes internacionales y las dificultades que confrontaremos, los dos países y pueblos se quedan apoyándose y ayudándose mutuamente con miras a superar las pruebas en procura del desarrollo común.